¡Viva! 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 ¿Cómo les dice? ¡Cesque! ¡Viva! ¡Viva! ¡Mi brother! ¡Viva! ¡Querido! ¡Viva! 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 ¡up! ¡Viva! ¡Viva! ¡U Es que Honduras, viva, sí, señor, es mi querido Honduras, compadre. Mi contentimiento del rey, yo como productor, 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 yo como productor. Sergio! 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 Un gran aplauso para el cuadro de la insta del Instituto Campos y Adidas de la Pazada y un conocimiento especial del comendor Gusto Descardo Rivera. Muchas gracias, gracias, gracias. A continuación del programa tenemos lo que es la decatación para aquellos productores, universidades civiles y militares grandes. Creo que como hondureños que observar lo que ustedes van a ver en esa sala de decataciones en este momento que tiene nuestro café y que tenemos que impulsarlo, como decía Mardoquea, yo lo voy a invitar en grupos pequeños para que podamos observar qué es lo que están encontrando nuestros catadores, catadores hondureños. En la medida que vayamos pasando, van a estar con nosotros tres catadores internacionales y cuando estamos en la etapa internacional van a estar 27 compradores de café del mundo. Y eso es importante, eso es importante para el café de Honduras. Yo revisé una revista. Vamos a volver acá para un número nada más, los cinco morales y los tres y dos participantes. Lo que estamos organizando, si no, una autoría, va a haber una rima de las puertas con unas camisetas y eso está en el sentido de lo que nos sirve. A una de las personas que están allá con nuestra auditora, solo ella sabe a quién le corresponde estas cuatro tazas que están aquí en las 231. El café de cada uno de ustedes con un número. El café de cada uno de ustedes está calificando, el café cuando tiene el café en su taza, lo tiene morrido, lo primero queda en la fragancia. Cuando ustedes mueren el café, lo que primero se siente es la fragancia del café. Él puede calificar esas fragancias dulces, fragancias naturales, fragancias acerciopeladas. Y eso es lo que le va dando la calidad y el buen caso. Pon el agua en la taza, pon el agua sobre el café y se siente el aroma, el vapor. Y igual empieza a calificar entre un valor que le dan de 1 a 10. Así que, estábamos con mucha gente del café y la palla de agua. Por favor! ¡Gracias! ¡Nos vemos en el borde! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en el borde! ¡Nos vemos en el borde! ¡Nos vemos en el borde! Yo tengo un montón que... Elisa, disculpe. Dígame. Dice que un productor me trajo dos muestras. Ajá. Y las tenemos en su secadora, secándolas, porque se me iban a arruinar, ¿no? Ok, está bien. Sí, no hay problema. Porque se me va recogiendo los empleados. Yo se lo voy a decir. No, no hay problema, está bueno. Porque si no, así, en este calor, en Boswell no conserva. Si, no, así, en Boswell no conserva. No, no, así, en Boswell. Un saludo de la persona sin módulo de laźla. Sonido de la palabra y por la palabra condición de la palabra crecero. Grozando la palabra crecero.